Va a ser la próxima gobernadora del Estado de México, que trabaja desde chiquita, que no sé qué tiene en la cabeza, pero no para de trabajar todo el día. Y finalmente, Ale del Moral, ya nos diste la entrevista. Bienvenida. Gracias, Carlos, por permitirme estar contigo y platicar. Lo que nos jugamos el 4 de junio no es una elección más. O sea, no es una elección a gobernador más, sino es pegarle a los indicadores del Estado de México es pegarle a los indicadores nacionales. La economía, el transporte público, la salud, la educación, la cultura, el deporte. Esta elección no va a ser de un partido contra otro, de una alianza contra otra. Esta elección es de dos mujeres. ¿Cuáles de las dos tienen la capacidad de llevar a buen puerto los destinos del Estado? Ya salieron hoy a decir que si yo gano es fraude, ¿no? Ah, ya dijeron. Ya, ya lo dijeron esta semana por primera vez. Por eso creo que voy a ganar. Hola, amigos. Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo a una invitada que quiero mucho, que respeto muchísimo, que va a ser la próxima gobernadora del Estado de México, que trabaja desde chiquita, que no sé qué tiene en la cabeza, pero no para de trabajar todo el día. Y finalmente, Ale del Moral, ya nos diste la entrevista. Bienvenida. Gracias, Carlos, por permitirme estar contigo y platicar. No, al contrario, es un honor. ¿Cómo va todo? Ahí va, vamos bien. Ha sido una campaña pesada, ¿no? Sabíamos que no iba a ser fácil. Estamos ya a unos días de la elección, 23 días de que termine la campaña. Y bueno, pues, sin descanso. No vamos a descansar ni un minuto ni un segundo hasta que logremos el objetivo, que es ganar el 4 de junio. Ale, eres muy joven y tienes un... Tu trayectoria es muy larga. Sí. O sea, ¿no sé a qué edad fuiste presidenta municipal? 25 años. ¿Y antes? Fui candidata a diputada a los 21, dirigente de Mujeres Jóvenes como a los 22, candidata a secretaria general del Comité Municipal como a los 19. ¿Qué onda? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la grilla? Pues, en realidad, no nace de la grilla por la grilla, Carlos. Todo nace porque tu servidora a los 18 años sufre un secuestro de seis días. Me levantan en Naucalpan, me llevan a Iztacalco, una casa de seguridad. Yo estaba muy enojada con el país. Muy enojada porque se venía un momento de cambio, ¿no? Y, pues, sí, pero ahí me tocó a mí vivir una parte que fue rudísima. ¿Tú sabes las causas? Fue completamente circunstancial. Fue circunstancial y, bueno, circunstancial. No iban por mí, sino, pues, ahí es donde yo aprendí a conocer que ahora tenían que defender la plaza, que tenían que pagar cuotas, todo lo que ya se sabe en este tema. Fueron seis días que literalmente te cambian la vida. Te cambian las prioridades, te cambia la visión. Y yo estaba muy enojada. Y mi papá me dijo, pues, que tenía de dos. Mi papá siempre fue un hombre que, en los momentos difíciles, te daba una patada que te dolía muchísimo y te sacaba para adelante. Entonces, para mí, mi papá siempre fue un pilar bien importante. Lo es todavía. Y me dijo, pues, tienes de dos. Seguir enojada, quedarte ahí en la comunidad de la queja. Sí. O ponerte a hacer algo. ¿Qué? Lo que quieras. Pero tienes que hacer algo. Entonces, decidí abrazar por convicción la política y el servicio público. Me puse a estudiar los estatutos de todos los partidos. Y elegí al PRI el que me permite a mí ser congruente con lo que creo y pienso, que es el centro izquierda, la socialdemocracia. Y empecé a caminar. Y empecé a trabajar. Y me convertí en la presidenta municipal más joven en la historia de este país, mujer, en gobernar más de medio millón de habitantes. ¿Y universidad estudiaste? Sí, claro. ¿A la vez? ¿O cómo? Me titulé en 2008. Sí. Fui presidenta municipal en 2009. Ajá. Y estudié la maestría siendo presidenta municipal. ¿De administración? Pública, sí. Políticas públicas. Guau. Guau. Es que no me gusta tanto hablar de política, sino lo que me gusta en este tipo de programas es conocer tu lado un poco, un lado humano. El Estado de México es gigantesco. Gigantesco. Es un país. Sí. Es más grande que Uruguay y Paraguay juntos. Sí, claro, 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 claro. La economía es impresionante. La economía del Estado de México creo que es más grande de todo Centroamérica o no sé qué. Aporta el 9.2% a la economía nacional. Fíjate, fíjate. Este, ¿habrá alguna forma, alguna vez, de que se pueda generar más progreso justo? O sea, ¿o es un sueño guajiro? Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Evidentemente, no es solamente el trabajo del gobierno o de una sola persona. Es el trabajo de un conjunto. Si sumamos esfuerzos, talentos, si logramos hacer comunidad, Carlos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que es que el gobierno es, el gobierno me da, el gobierno. Pero... Para el gobierno. Lo que yo les digo, a ver, desasolvamos para que no haya inundaciones. ¿Y de qué sirve si no nos ayudan, si siguen tirando basura? ¿No? Claro. O sea, es un tema de hacer mucha conciencia de cómo hacemos comunidad. Cómo nos ayudamos entre unos y otros. Y que el gobierno sea un facilitador. No te estorbe. Tú sabes que yo invité a Carlos Kazuga, el dueño de Yakult, a platicando desde hace no sé cuánto tiempo. Y no se me olvida, la cultura japonesa, aquí en el Instituto Japonés, es dos fines de semana en verano, los papás, las mamás y los hijos salen a pintar la escuela. No, nadie más. Ellos son los responsables de tener a la escuela perfectamente bien. ¿Crees que tú podrías? Pues yo creo que además no solamente podría, mucho se hace. Sí. O sea, mucho se hace en el sentido de ponemos el material y ponen la mano de obra. Sí. ¿No? Sí. Y yo creo que se puede, sí, sí se puede. Y habrá voluntad, sin duda, de mamás, papás, alumnos, de todos. Que es un poco lo que queremos también crear con los jóvenes. Que los jóvenes nos ayuden a rescatar espacios públicos. También de ahí va a partir el tema de reducir índices de inseguridad. Pero, a ver, dicen los jóvenes que nos ayuden a rescatar espacios públicos. ¿Qué quieres decir con eso? Hacer la labor social. Empezar a hacer comunidad. Que los jóvenes se involucren en su comunidad. A ver, no está fácil, pero si no pensamos en tirar lejos la piedra, pues vamos a seguir siendo aquí cortitos. ¿Y tú crees que los jóvenes tienen esa conciencia? Yo creo que algunos sí. La verdad yo creo que algunos sí. Con una gran conciencia social. Yo creo que hoy más que nunca los jóvenes son mucho más críticos. Están mucho más envueltos en lo público y están mucho más informados que antes. Y yo creo que si le pones al joven algo atractivo, que le funcione, que le haga sentido, se puede involucrar para mejorar su comunidad. Yo soy un creyente que deportes, arte, escultura, te quitan de la droga. ¿Tienes, hay suficientes espacios para generar esos conceptos? Absolutamente. ¿Pero a lo bestia? El Estado de México es el tercero en todo el país con la mayor cantidad de museos. Tenemos la posibilidad, el talento, tenemos las ganas, la visión de hacerlo. Queremos hacer dos nuevos conservatorios de música en el Estado de México, uno en el norte y uno en el oriente, que tengan cineteca, que tengan espacios de cultura, que tengan espacios de recreación, que nos ayuden a rescatar espacios públicos, que nos permitan no solamente hablar de cómo abatir la inseguridad con más policías, más presupuesto, que eso evidentemente se tiene que hacer. Cero tolerancia a la impunidad, que quien la haga la pague, poner orden, que la ley se cumpla, pero también tenemos que hablar de la prevención. Mucho, ¿no? Para mí la prevención pasa por espacios de cultura, por espacios de educación, por espacios de deporte, de que sea parte de nuestra cotidianidad. Y sí tienes clarísimo... Clarísimo. ...que sí se puede hacer. Clarísimo. Porque una de las cosas que yo aprendí cuando Cedillo era presidente, yo quería hacer que hagan unos campos públicos de golfo. Ajá. Y sí, y me mentaron la madre. Me dijeron que no de plano. Y yo creo que es importante que haya campos de golf públicos como en el resto del mundo. Pero no me voy a meter a que construyas campos de golf. Terminamos en que me decía, este... Uno de los responsables del deporte me decía, Ibar Cisniega, En un terreno X caben tres canchas de básquetbol, cuatro canchas de tenis y tres de futbolito. Le dije, ah, órale, pues deberíamos tener a 20 Raúl Ramírez. Hay una bronca, no hay maestros que puedan enseñar. Entonces te doy un consejo, empiecen a buscar maestros, porque son... Si no tienen buenos maestros, no, 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 se van a aburrir rápido. Sí, por supuesto. Pues mira, nosotros estamos pensando, tenemos el sistema educativo más grande de todo el país, Carlos. Son más de 22 mil escuelas. No es cierto. Sí, claro. ¿22 mil? 22 mil escuelas. Dame un ejemplo de cuántas pudiera tener este... Mira, el Estado de México es el Estado de los grandes números. Ah, ok, sí. Por ejemplo, ¿sabes cuántos viajes de transporte público se hacen al día en el Estado de México? No. O sea, el transporte público concesionado en el Estado, ¿cuántos viajes se hace? Ni idea. Una cifra. ¿400 mil? 18 millones de viajes al día. No es cierto. Se lo juro. En el Estado de México. O sea, es decir, es el Estado de los grandes números. Es el Estado que tiene la red educativa más grande de todo el país, la red de infraestructura más grande de todo el país. Es decir, conectamos a los 125 municipios y somos la salida al norte, al sur, al Pacífico y al Golfo de México. Es cierto. Tenemos la red de salud más grande de todo el país. Lo que nos jugamos el 4 de junio no es una elección más. O sea, no es una elección a gobernador más, sino es pegarle a los indicadores del Estado de México, es pegarle a los indicadores nacionales. La economía, el transporte público, la salud, la educación, la cultura, el deporte. Es decir, somos el Estado que tiene muchísimos retos, pero que también tiene muchísimas bondades y muchísimas noblezas. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué decidiste que tu campaña diga valiente? Yo creo que los mexiquenses somos valientes. O sea, sí creo que estamos en un Estado que es un país, que tiene grandísimos retos, pero que además estamos hechos en la cultura del esfuerzo. Los mexiquenses no queremos que nos regalen nada. Queremos que nos digan dónde hay para ir a trabajar. Eso es lo que yo creo. Yo soy mexiquense, soy nacida, crecida, hecha, trabajada en el Estado de México. Y para mí eso es ser mexiquense. Entonces, es un Estado que requiere muchísimo conocimiento del territorio, conocimiento de lo que es la administración pública, carácter para tomar decisiones. Lo tienes. Capacidad y experiencia. A ver, el Estado de México, 22 mil escuelas. Sí. El siguiente Estado... No sé, pero yo quiero decir la Ciudad de México. ¿Tú tienes más que la Ciudad de México? Sí, claro. ¿Cuántos habitantes tienen? Nosotros 17 millones y cachitos. Ah, sí, nosotros 9, 10, claro, casi el doble. Nosotros abrazamos literalmente a la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y nos comparten un chorro de cosas. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. La mano de obra de la Ciudad de México, ¿no? Es del Estado de México. Compiten dos mujeres esta elección. ¿Crees que las mujeres les gusta votar por mujeres? ¿Cuál ha sido tu percepción en tu campaña? No con los pristas o panistas duros o perredistas, sino con la gente normal. ¿Qué has visto mujeres? ¿Hay empatía o les da hueva? No, yo creo que hay empatía, pero no solo por mujeres. Al menos hablo por mí, en mi experiencia. Sí, en la tuya. La gente valora muchísimo el carácter. O sea, no quiere, digamos, no quiero ponerle un calificativo que se oiga muy feo, pero quiere alguien que asuma, se asuma como gobernadora, que tome las riendas, que a final de cuentas, Carlos, es el destino y el futuro de los 4.5 millones de hogares que hay en el Estado de México. O sea, no es mi casa, no es mi empresa, no, no, no. Es el destino de millones de personas. Correcto. ¿No? Y yo creo que esa característica la gente la está valorando. Esta elección no va a ser de un partido contra otro, de una alianza contra otra. Esta elección es de dos mujeres. ¿Cuáles de las dos tienen la capacidad de llevar a buen puerto los destinos del Estado? ¿Quién de las dos tiene el carácter, tiene la visión? Yo no quiero encistar una ideología política. A ver, sí, vengo del PRI, ¿no? Hoy soy la candidata de una coalición, pero soy más mexiquense que prista. Claro. Antes, sí. Antes. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, no queremos destruir, queremos construir. ¿Sí vas a ser gobernadora para todos? Absolutamente. O como Andrés, que dividió al 50% el país. No, para todos. Para todos. Sin duda. Es súper importante. Mira, nosotros le ponemos a la campaña la ruta de la reconciliación. Ajá. Yo sí creo que la reconciliación es el antídoto para el populismo que nos divide. Sí, claro. O sea, sí creo que aquí no hay buenos ni malos ni fisochairos. Aquí hay mexicanas y mexicanos o mexiquenses queriendo una oportunidad. Híjole, ¿sabes lo que yo siento de tu elección? Además de que son dos mujeres y lo que quieras, es democracia contra autocracia. Es lo que va a votar la gente en el Estado de México. Democracia tú, autocracia Andrés. Mira, a mí que me... Para mí. A mí que me llama la atención. Sí. Soy del 83. En el 2000 yo no votaba todavía. Y hablaban mucho de la democracia y del cambio, ¿no? Y mucho se ha hablado de que el PRI era hegemónico, totalitario, que el presidencialismo fue durísimo, ¿no? En su época. Te digo, lo escucho porque para mí ya es historia. Claro, 100%. O sea, literalmente ya para mí es historia. Seguro. No me tocó vivirlo. Seguro. Y hoy veo a personajes que tanto criticaban ese presidencialismo, hoy siendo parte de ese sistema. Sí. Entonces, ya no entiendo nada. O sea, ¿dónde están los que tanto decían que la democracia es lo que iba a llevar al país, que las instituciones, las libertades y qué? Y hoy son parte de eso. Entonces, yo sí creo, como política, como servidora pública, porque esta ha sido mi profesión, así como tú eres un especialista en lo tuyo, que el camino correcto es el de las instituciones, el de la transparencia, el del gobierno abierto, el de la tolerancia a los medios de comunicación. Claro. Mira, si no te gusta la crítica, o sea, si eres boxeador, pero no te gustan los golpes, pues no te subas al ring. Exacto. ¿No? Entonces, si eres político, no te gusta la crítica, pues entonces no te subas. No eres político. Y para mí esta parte es como muy, muy importante, porque lo que está en juego no es nada más una elección. Yo sí creo que el Estado de México puede sentar las bases de la importancia del voto. Es súper importante que la gente salga a votar, que haga una reflexión informada sobre qué está en juego. No es una pensión, no es un... Qué bueno, si la reciben, qué bueno, está muy bien. Nadie está en contra de lo que le haga bien a la gente. Lo que sí creo que es un buen momento para reflexionar sobre qué futuro queremos para este país. Yo te voy a decir a mí lo que me da coraje. A ver. Yo he hablado, he estado viajando mucho, 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 mucho. Los que son morenistas o seguidores o simpatizantes, tienen una bronca gruesa. Los cuervos o no sé qué, los ciervos, cuervos, no sé qué, le dicen y amenazan a la gente menos privilegiada que si no votan por Morena se quedan sin su lana. Ok. Yo les he dicho a muchas de esas gentes, les dije, a ver, espéreme. Nada más, dígame de memoria, ¿recibió esa lana con Peña Nieto? Sí. Y de 100% sí. ¿Recibió esa con Calderón y con Fox? Sí. Bueno, déjeme decirle que eso no lo inventó López Obrador. Lo inventó el PRI hace un chorro. Hace un chorro. Fue solidaridad, luego fue oportunidades. Y luego Fox lo perfeccionó. Prospera. Sí. Y este, siempre les han dado su lana. Entonces, no se vayan con la finta por el amor de Dios. Y se quedan así. Porque también les preguntan, ¿se acuerdan hace seis años recibí a su lana? Y te dicen que sí. La misma lana, sí. Aunque dicen que hubo un aumento. Perfecto, por inflación. Entonces, ¿qué tanto hablan de la lana? Está en la Constitución. Me da un coraje que engañen a la gente. Como no tienes idea. Me saca de onda eso. Me saca de onda. A ver, Carlos, ya la acabas de decir tú. O sea, te pongo el ejemplo. Oye, Alejandra, ¿por qué no vemos al gobernador metido de cabeza en tu elección? Pues no que querían que las cosas fueran diferentes. Exacto. Pues no que querían que nos apegáramos a la legalidad. El gobernador está haciendo lo que le toca como gobernador y yo estoy haciendo lo que me toca como candidato. No, 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 pero tiene que meterse. Oh, bueno, entonces, ya no entiendo nada. Claro, así es. ¿No? ¿Qué queremos? ¿Qué parte sí queremos y qué parte no queremos? Y no es como nos acomode, sino es como logramos apegarnos a la ley, apegarnos a la legalidad. La gente puede recibir lo que quiera. Vote por quien quiera. Bueno, está consagrado ya su derecho en la Constitución. Claro, claro. No sé. Hay que hacer una campaña que tiene que ir a votar la gente. Hay que concientizarlos. Porque ustedes son un laboratorio, en mi opinión, para la presidencial. Si en la presidencial no vamos a votar el 70, 72%, perdemos la elección. En serio. Porque va a ser uno contra uno también. Tienes a un presidente neurótico. Bueno, a ver, va a importar mucho la posición de MC. Sí. Va a importar mucho cómo se comporte la coalición. O sea, falta mucho para llegar. Pero yo doy por hecho, ¿eh? Lo doy por hecho. Sí, que va a haber coalición. Y que va a haber uno contra uno. Ok, solamente va a haber dos candidatos. Sí, estoy casi te firmo. Al 24. Casi te firmo. Ok. Sí. Y que va a ser una elección tipo gringa, en que los dos candidatos salen con 50% y el que gane va a ser con 3, 4 puntos. Y si pierde López Obrador con 3, 4 puntos, el desmadre que se va a armar no te lo imaginas y no te lo acabas. Y entonces, mientras más gente salimos a votar. Sí, mayor diferencia habrá. Mejor nos va a ir. Claro. Y en el Estado de México yo veo que es lo mismo. Para que no haya duda de tu triunfa, salgan a votar. O sea, no sean flojos. Esta semana ya salieron hoy a decir que si yo gano es fraude. ¿No? Ah, ya dijeron. Ya, ya lo dijeron. Esta semana por primera vez. Por eso creo que voy a ganar. O sea, cuando ellos empiezan a justificar su derrota en un fraude, es porque quieren decir que algo no está bien. Y yo estoy convencida de que los ciudadanos mexiquenses somos hombres y mujeres que queremos lo mejor para nuestras familias. No nos importa si somos de izquierda o de derecha. No. Lo que nos importa es que nos den solución a nuestros problemas. ¿Cuáles son nuestros problemas? Inseguridad, violencia contra las mujeres, falta de agua, empleos y falta de oportunidades. Y de ahí, bueno, más, ¿no? La seguridad y eso. ¿Eh? La seguridad. ¿Seguridad? Sí, es la primera. O sea, y en el momento en que vi la declaración, ya van dos personas quienes hacen la declaración. En cuanto la vi, dije, vamos a ganar. Ahora, la diferencia y es lo que yo les pido a todos los que nos ven aquí en la típica al TV, es que salgan a votar. Sí. Se informen. Vean las propuestas. Vean a las candidatas. Y vean qué destino quieren para su familia, para su futuro, para ustedes mismos. ¿En dónde quieren? ¿A quién le entregarían los destinos de este estado? Yo digo, a ver, cuando tú tienes un problema en el corazón, no vas y buscas a un dentista. No. Buscas a un cardiólogo. Claro, claro, bien dicho. Entonces, ¿yo qué puedo ofrecer? Capacidad, experiencia. Soy servidora pública, tengo casi 20 años. Nunca he sido sancionada en mi quehacer como servidora pública. No hay historia, claro, claro. Eres ética totalmente. Ha sido mi trabajo. Y además, soy una apasionada de mi trabajo. Sí. Me gusta. Amo servir a la gente. Me gusta hacer campaña. Me gusta estar cerca de la gente. Esa ha sido una característica. Soy una mujer hecha en la tierra y en la adversidad. Mira, estás en la típica. Somos canal de oposición. Nuestro programa es mío. Y yo lo he dicho 15 veces. Si no te va a gustar lo que voy a decir y me vale más. No pueden votar por una pinche ratera. Yo no lo dije. El tribunal agarró y dijo, el tribunal electoral, toma bombón. Es culpable. Se chingó una lana a los trabajadores que trabajaban con ella cuando era presidente. Se la robó. No, no pueden votar por una ladrona. Pero tampoco pueden votar por una ladrona que les quitó la escuela de tiempo completo. Tampoco. Estarían enfermos mentales si lo hacen. Y tienen que entender eso. No pueden votar por gente que no es ética. Y el colmo. De secretaria de Educación se chingó 800 y pico de millones de pesos que nadie sabe. Por lo tanto, dos puntos y aparte. Si son indecisos, por el amor de Dios, ya dejen de hacerse tontos. No pueden votar por una rata que se convirtió canguro. Ese es mi mensaje. Siempre lo he dicho. No te preocupes ni te angusties. Qué barbaridad. No, lo he dicho muchas veces y no te gusta, pero no me importa. Porque es que te voy a decir cuál es mi bronca. Te voy a decir. A ver. Yo tengo una bronca. No es que seas San Martín de Porres. No. No, no, no. No, ni lo soy. Pero el cinismo, la hipocresía de la gente que roba me caga. Y luego que te hablas de honestidad y mamada inmediata. ¿Sabes qué decía mi abuelita? No lo soporto. ¿Sabes qué decía mi abuelita? Vale más un cínico que un mustio. Sin duda. Tienes razón. Y yo lo que sí creo, Carlos, es que para poder estar en un cargo hoy de elección popular como una gobernatura, requiere ser un político auténtico, una política en este caso, en mi caso, que pueda decir las cosas como son, que se despeine, que le guste la banda, que tome tequila, que no tenga alguien que le diga, no, 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 párate así, no, no, siéntate así, no, no, no vayas, no hables, no digas, al contrario. Muy bien, sé tú, sé tú. La gente pues va a valorar, yo espero salir de la gobernatura y seguir siendo Alejandra del Moral, la misma que viste y calza hoy, que después de ser gobernador. Sí, 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 sí. Y no es la primera, ¿eh? Porque estuve la semana pasada en la Feria de San Marcos, fuimos a hacer un especial del Estado de Aguascalientes y estuve, entrevisté a Tere. Ah, sí. Fue mi compañera diputada federal. Esa es tu madre. A todas, sí. Bueno, fuimos a los toros, como Pedro por su casa, o sea, no parecía gobernadora, nadie le decía gobernadora, hola Tere, hola Tere, hola Tere, y luego cuando yo me tenía que parar me decía, párate, ay, pues, ya me entiendes, o sea, bien, bien, una chava súper normal, súper normal. Este, la presidenta ahorita, que es medio precandidata de Guanajuato, este, Alejandra, que es presidenta municipal de León, fuimos al FUD, lo mismo, lo mismo, o sea, ustedes son una generación poca madre, o sea, son otro rol. La verdad no es porque sea la mía, pero sí. Sí, son. Sí creemos que la política tiene que ser mucho más cercana. Lo que harías en tu casa, poner orden. Sí. Este, ser disciplinada. Sí. Eh, ser cercana, ¿no? Un poco, al menos, eso es lo que creo y eso es lo que aspiro. ¿Cómo se lleva ser gobernadora, mamá de dos hijos y esposa con un encanto de marido? Pues mira, la verdad es que mis hijos a mí me cambiaron la vida. Sí. O sea, el ser mamá para mí ha sido, bueno. ¿En qué te cambió? En todo. Prioridad de, hay dolores que no sabía que existían y hay amores que tampoco sabía que existían. Sí, hay. Entonces, yo creo que el ser mamá te lleva a un lugar completamente distinto. A mí hoy mis hijos me reinician, ¿no? ¿Cómo? Me reinician, o sea, es como, estoy con ellos y puedo todo. Están empezando a caminar, están empezando a descubrir el mundo y yo estoy empezando a reconocer el mundo con ellos. Y estoy casada con un hombre que le entiende a esto. Sí. Que me impulsa, que me ayuda, que no se hace menos por mi posición. No, para nada. Entonces, la verdad es que tengo una familia toda. Y se pelea con ser gobernadora por tu tiempo. Es que tú también eres, como dicen los gringos, workaholicos. O sea, trabajas como loca. Pues no se pelea. Yo creo que es parte un poco del equilibrio que hay que encontrar como mujeres, ¿no? Un poco estoy viendo ahorita tu escultura aquí al malabarista. Pues así, ¿cómo le hacemos para que todo camine bien y podamos llevar a nuestro marido, a nuestros hijos, el trabajo? Así le hacen. Luego me dicen, oye, ¿y cómo puedes? Les digo, pues es que soy mujer. Te doy la Biblia, bueno, sí creo que es la Biblia, no me hagas caso. Alguien dice en la religión judía, y Dios creó el universo en siete días o en seis días y descansó en el séptimo. Consejo, tienes por obligación que descansar los domingos, por obligación. ¿Escucharon equipo? Sí, y el equipo también. Bueno, sí, sí, tiene, mira, había una vez, y esto te lo dejo de tareita. San Carlos Salarraqui lo acaba de decir. Sí. Agenda. Y ahí les va otra, que es buenísima. En Michoacán habían dos campesinos. Ok. Uno cortaba más que el otro, este, trigo. Y el periodista, muy curioso porque se peleaban los dos campesinos, subió al cerro hasta arriba para ver por qué uno tenía más que el otro. Entonces, llega y ve a un cuate que está, dale, que te doy, chao, 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 chao. Dice, oiga, buenas tardes, soy del periódico La Voz de Michoacán. Este, ¿le puedo hacer una entrevista? Déjeme en paz, porque en este momento, mientras él está de huevón, le voy a ganar. Ah, ok, ¿cómo no? Va con el señor que está descansando. Hola, señor, soy del diario de Michoacán, ¿lo puedo entrevistar? Sí, ¿cómo no? Siéntese. Dice, oiga, ¿por qué usted tiene más trigo que su vecino que está dándole y dándole? Entonces, Agarra dice, ve el sol, y dice, sí, está en todo lo alto, ¿no? Entonces, ve este árbol, me cubre. Mientras se va metiendo el sol, yo descanso y afilo mi machete. Ese es el domingo. No seas, por favor. De acuerdo, solo son 23 días. No, no me refiero a la campaña, cuando seas gobernadora. Ah, ah. No, de gobernadora te fregaste. No, no, no. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho yo también. No, de gobernadora. Aunque te digo una cosa, cuando yo manejo candidatos, los hago descansar lunes. Lunes tienen que ir a la oficina, ver cómo ve el negocio, cuáles son las giras de la semana, y llevarle descansado un poco. Sí, la verdad es que sí descanso un poco. Sí. Sí, sí. También necesito ver a mis hijos. Claro, claro. Pero, híjole, a ver cómo se escucha esto, pero, sin duda alguna, estoy decidida a entregarle todo lo que tengo, todas mis capacidades, mis talentos, al gobierno, ¿no? Ayudarle a la gente y ayudar a que a mi estado le vaya mejor. Pero con una, con un sano equilibrio. O sea, la gobernatura va a pasar. Mi familia no la puedo descuidar. No, no, no. Este, son una prioridad, siempre lo han sido. Ahora, bueno, pues con un esposo o hijos, antes eran mis papás, mis hermanos, a los cuales yo les agradezco profundamente porque son solidarios. ¿Cuántos son? Somos cuatro. Ok. ¿Tú qué tamaño eres? Tres hombres y yo. ¿Y qué número eres? Uno arriba, yo, luego dos abajo. Ok. ¿Y cómo se llevan? A todo dar. La verdad es que a todo dar. Somos una familia disfuncional, bastante funcional. Mis papás divorciados. Y puedo decirte que yo encuentro en mi familia el soporte necesario, la fuerza. Es donde siempre estás, vas, te reencuentras, recargas pilas y regresas a trabajar. ¿Cómo se siente vivir con tres hombres? Porque yo tengo tres nietas y el chiquito. Hombre. Sí. Pobrecito, se vuelve loco entre tres primas y hermanas, ¿no? ¿Cómo se convive una infancia y juventud con tres hombres siendo tu chavita? Ni tan chavita siendo la dos. Pues mira, la verdad es que mi papá decía que de los cuatro yo era el mejor vato. Ok. Entonces, este, pues aprendes a entrarle a todas, ¿no? A jugar con ellos, a estar, a... Y mi papá siempre fue muy... Nunca me hizo como... No, la niña se tiene que quedar aquí. Y jugar a las muñecas. Exacto. Sí. Párate y entra. Oye, van a ir, pues vas. Este, siempre trató como de... De no... De no... De no dejarme como tú eres la niña, a ti hay que cuidarte, hay que protegerte, sino tú puedes, éntrale, adelante. Y era la que a veces hasta más le exigía, ¿no? ¿Podemos jugar un jueguito? Sí. Ok. Te voy a decir una cosa y me contestas con una palabra. Ok. Amistad. Soy buena, ¿eh? Sí, quiero ver. Soy buena. Amistad. Perseverancia. Gobernar. Disciplina. Ok. Amor. Sublime. Muy bien, niña. Odio. Jamás. Muy bien. Este, si fueras animal, ¿qué animal serías? León. Leona. ¿Eres león? Sí. Pues con razón. Este, ¿y si fueras coche? Yo creo que sería un Ferrari. Porque tienes un motor donde te platican y no paras, ¿verdad? Claro, claro. Es que les juro que no para, les juro por Dios que no para. Una vez comimos su suegro, su marido, ella y yo, a la mitad dice, ya me voy porque tengo otra comida, pedimos la cuenta, hasta ya estaba pagada por ti. Dices, ¿qué pedo con esta? No, pero bueno. Bueno, ok, este, ya si fueras un animal, este, el cine. Me encanta. Ok. ¿Cuál es tu película favorita en que tengas memoria? La caída del halcón negro. Favorita, favorita. Me encanta, sí. ¿Cuántas veces la has visto? Unas seis veces. Hay otra que me encanta. ¿Cuál? Interestelar. No la vi. Es ciencia ficción. Buenísima. ¿A ti te gusta ciencia ficción? Sí. Me gusta aventura. Avengers me encanta. ¿Viste, este, Nosotros los Nobles? Sí. ¿Qué te pareció? Pues mira, la verdad es que no me parece que haya una cierta. Ya sabe, el madrazo listo. Es una extraordinaria película. Buenísima. Buenísima. Este, entonces te encanta el cine. Me encanta. Te encanta el cine. ¿Cómo valoras la amistad? Para ti, ¿qué significa tus amigos? ¿Y cuánto tiempo llevas con ellos? Mira, mi relación más estable. Sí. Yo que he de tener como, que ahora es mi comadre, madrina de mi hijo, como 25 años. Sí, más o menos como 25 años. O sea, es mi mejor amiga. Y para mí la amistad, pues es todo. Imagínate, qué padre tener a alguien que puedas, que pueda ser tu cómplice, tu escucha, tu paño de lágrimas, tu todo. Hay teorías. ¿Haces tus amigos de la escuela y de la universidad y ya no vuelves a ser amigos? ¿Tú eres abierta a tener, o has tenido nuevos amigos, neta, 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 después de la universidad? Sí, sí, pero mi círculo evidentemente cada vez es más chiquito, Carlos. Cuando yo fui presidenta municipal a los 25. Sí, ¿qué onda? O sea, mis compañeros de la universidad, en realidad son compañeros, amigos, pero no tengo ningún amigo, amigo de la universidad, porque yo fui candidata de 21. Tuve que dejar la universidad para ser candidata a un semestre. Y luego, a los 18, cuando pasa el tema del secuestro, me voy fuera del país a vivir otro semestre. ¿A dónde? Estuve viviendo en España y en Italia. ¿Qué hiciste? En Italia estuve estudiando vinos y cocina. Ok. Soy pésima para la cocina. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Perfecto. Pésima. ¿Huevos revueltos sí? Pues yo creo que sí, un huevo revuelto sí me sale. Ok. Pero es una actividad de alto riesgo para mí. ¿En serio? Sí, 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 sí. Yo podría entrar con guantes, casco, goggles a la cocina. ¿Hablas en serio? Sí, 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 soy mala. Mi marido es muy bueno, pero yo soy mala. Yo ni idea. Y la cocina es un arte. Sin duda. O sea, cuando vas a, empiezas a ver libros así de cocina, dices, güey, es arte. Sí, es arte. Es arte. Y me encantaría, de veras, aprender, pero pues no es un don que tenga. ¿Y en Barcelona hablas de catalán? No, en Madrid. Ah, perfecto. En Madrid. Estuve estudiando en la Complutense de Madrid. ¿Qué? Derecho Internacional Privado. Gran universidad. Sí. Gran universidad. Y entonces, mi vida, pues tampoco fue de hacer tantos amigos, ¿no? Y después siendo presidenta municipal de 25, pues a mis amigas se casaban, tenían hijos. Y yo estaba de presidenta municipal y luego fui diputada federal. Entonces, mis hijas, mis amigas, mis hijas, mis amigas bautizaban y yo era diputada federal, ¿no? Y así. Entonces, no es como tan sencillo. Y tengo grandes amigos, grandes amigos, que he hecho a lo largo de mi andar en la política. No son muchos. Son netas. ¿Por qué? Sí. Yo, dicen que los políticos son tus cuates cuando te necesitan. Yo creo que sí. Sí, no. Yo creo que sí. En seis años podré confirmarlo. Bravo. Sí. ¿Cucharon? Sí, sí, sí. Seguro. Está bien. Da un recado al público. Todos los que están viendo Atípica el TV, yo sé que Carlos ya dijo exactamente lo que él quiere decir. Yo les diría, infórmense, ayúdenme. Esta es una elección en la que nos jugamos el futuro de nuestro país, el futuro de nuestras próximas generaciones. Nosotros no nos vamos a justificar en el pasado, ahuyentando al presente y poniéndole baches al futuro. Queremos trabajar por poner los cimientos de los próximos 20 años de progreso, de crecimiento al Estado de México. Es muy importante esta elección. Es una elección histórica. Solamente dos veces en la historia de este país ha sucedido que solamente hay dos candidatos a las gobernaturas. Una en Hidalgo y esta vez en el Estado de México. Y somos dos mujeres. Así es que en sus manos está el futuro del Estado de México. En dónde y en qué manos quieren poner las riendas de este Estado. Así es que no dejen de votar, de informarse el 4 de junio. Estás invitada antes de la elección, el jueves previo a la elección, a desayunar aquí. Ok. Ya no puedes tener campaña ni nada. Vienes a desayunar con Javier Lozano. Me encanta. Y así conmigo. Y como yo sí hago lo que quiero, aquí yo pido el voto, aunque tú no abras la boca del voto. Pero sí, sí lo vamos a hacer. Feliz, feliz. Y vamos a transmitir tu debate en vivo como la otra vez. Muy bien. Y también te agradecemos mucho que nos hayas llamado después del debate. Al contrario. Y este, te queremos mucho, mi visión tuya es demasiado fácil, eres un agente normal, muy inteligente. Muchas gracias, Carlos. Y este, contra una rata anormal. Entonces, la elección es entre alguien normal e inteligente contra una rata anormal y no inteligente. Ale, te quiero mucho. Yo también, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos de Atípica. Familia Atípica, muy buenos días. Antes que nada, ayer fue el Día de las Madres. Les mando un beso gigantesco a todas las mamás y todas las abuelitas Atípica y a todo el público. Y espero que hayan pasado un Día de las Madres muy lindo. Bien, antes de leer la carta, les recuerdo también que me hagan el gran favor de viralizar el video entre sus cuates y sus conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la cabeza de la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida al expresidente traidor Antonio López de Santa Ana. Y entre paréntesis, hablando de un posible familiar tuyo. Tengo un prólogo antes dedicado al inolvidable Tota Carvajal. Toño, querido, una pequeña nota para agradecerte por haberme salvado en mi juventud de caer en los peores pantanos. Gracias a tu ejemplo, ahora soy lo que soy. Gracias por tu ética y honestidad. Y sobre todo, por ser el gran, gran ser humano. Gracias por ver también a los jóvenes desviados del buen camino y regresarlos a través del deporte al camino correcto. Toño, querido, gracias, gracias y más gracias. Sigues y seguirás vivo siempre en mi corazón. Te quiero y te querré siempre. Descansa en paz. Bueno, ahora sí, ahí va la carta. Detestable basura. Te dedico mi carta semanal simplemente para platicarte lo que ha pasado en este sexenio de tu posible familiar y posible tata, 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 tatararieto Andrés López. No me lo vas a creer. Este gobierno ha sido un sinfín de desastres, de traiciones, de corruptelas y corrupciones como no te imaginas. Esta porquería de gobierno le ha mentido al pueblo bueno como no tienes idea. Y lo peor del caso, este pobre pueblo le cree casi a todas sus historias y a todas sus mentiras. Pero eso no es todo. La cosa es que a cinco años de su gobierno, a tu posible tata, tata, tatararieto, las cosas se le han puesto de color negro. Fíjate que estamos viviendo en un régimen democraborrego, un nuevo sistema que tu tata, tata, tatararieto inventó cuando obtuvo legalmente la mayoría simple en los dos congresos. Pues resulta que estos dos borregos llegaron, no dos borregos, pues resulta que estos borregos llegaron a la cámara para obedecer simplemente las órdenes de su pastor. Estas bestias reciben una iniciativa de ley, la medio leen, la prueban en diez minutos sin fumar a los legisladores normales de la oposición. Y cuando empieza la votación en el pleno, estos traidores, en lugar de decir sí, dicen, Ve, ya te imaginarás por dónde voy, ¿verdad? Exactamente. Viene la orden desde tu tata, tata, tatararieto. Y estas iniciativas de ley que tu tata, tata, tatararieto manda a los dos congresos son aprobadas a pesar que en nuestra constitución estas iniciativas no pueden pasar sin la aprobación del 70% de todos los congresistas y que, por supuesto, nunca lo obtuvieron. Total. Y como era lógico, los congresistas normales de la oposición apelan esta ley y se la mandan a la Suprema Corte de Justicia para que dé la última palabra. Y mientras la Suprema Corte de Justicia estudia estas acusaciones, el grupo de traidores de tu tata, 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 nieto, como tu posible tata, 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 sobrino Adán López, una zombi que de cariño le dicen titina, que repite y repite lo que a tu tata, 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 nieto dice. Además de titina, otros nefastos personajes agarran el micrófono y sin soltarlo difaman y difaman a los diputados, senadores normales y obviamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Te hago un paréntesis. De los once ministros que componen la Suprema Corte de Justicia, tres hombres y una, tres mujeres y un hombre, fueron recomendados por Andrés. Obviamente, pensó Andrés, los mando para que me obedezcan y manipulen las decisiones por mayoría. ¿Pero qué crees que pasó? De los cuatro ministros que Andrés mandó, dos de los cuatro le salieron éticos y honestos, sumándose a los otros seis ministros honestos. Pero resulta que las otras dos ministras salieron igual de traidoras y deshonestas que tú y tus familiares. Fíjate que una de las dos ministras está casada con el constructor favorito de tu familiar, además de tener más lana que Alibaba. Y la otra ministra está casada con el biógrafo de Andrés, además de tener un puesto político en el gabinete. Al ser estos dos matrimonios, brothers de Andrés y su mujer, ¿qué crees que la esposa del constructor favorito de Andrés hizo? ¿Estás sentado? Se plagió dos tesis, no una, dos. Y a pesar de esto, sigue ahí sentada, sin ningún rubor y votando a favor de Andrés con los otros diez magistrados, como si no pasara nada. Y la otra ministra, nada más por joder, vota todo a favor de Andrés, igual que la rata, para que su marido no la regalle. Ya sé que a ti no te importa, porque todos estos son como tú, pero a muchísimos mexicanos como yo, sí. Y así, con esta bola de basuras y traidores, estamos viviendo en nuestro México lindo y querido. Qué asco, ¿verdad? Amigos, esta es la carta de este jueves, nos vemos en la típica y tengan un lindo fin de semana. Gracias.